No sé si en estas fachas me tomen muy en serio en la tienda de Gucci. ¡Ahí está Gucci! ¿Está abierto? ¡Ah! ¡Está abierto! ¡Holi, holi, holi! Soy Didi y bienvenidos a otro vlog. Estamos en el Jeep. ¡Ahí está Karo! ¡Hola! ¡Ahí está Per! ¡Hola! Estamos en Aruba, en mi último día en Aruba, y está un poco nublado, como pueden ver. Entonces, vamos a esperar a que se haga un poquito el sol para poder ir a la playa y disfrutar nuestro último día. Pero antes de eso, ya que está nublado, hemos dicho que tal vez aprovechamos de ir a las tierras. Y no a cualquier tienda, no, no. Porque resulta que aquí en Aruba los impuestos son menores, son solamente 6, ¿no es cierto? En lugar de 18 es 6. ¡Eh, baja! Es más bajo, es lo que sabemos, es más bajo. Para las cosas que, digamos, son un poco más costosas, realmente el descuento es bastante. Entonces, ¿cómo les explico que he entrado 6 veces en mi vida a la tienda Gucci con la idea de comprarme algo? He terminado viendo el precio, diciendo, esta no es mi realidad, dándome media vuelta y yendo. Así que, ¿quién sabe? Quizás hoy sea el día. El único problema es que, no sé si en estas fachas me toman muy en serio en la tienda de Gucci, la verdad. Pero bueno, son fachas, nomás, no importa. Vamos a ver si por fin no es el día en que tendría algo Gucci. Por fin. Así que, nada, vamos para allá. Mira, no es broma, está pero nubladísima, parece que ha llover, bueno, pues, ojalá. Lo bueno es que el clima pasa pronto. Así como yo he visto y hay un diluvio, en los 5 minutos hay un sol increíble. Así que, no pierdo la fe que iremos a la plaga. Ya llegamos al mall que se llama Renaissance y por acá está la tienda de Gucci. Este es como que el lugar de las tiendas fancy. Vamos a gastar las... Gastarlo todo, todo. Oh, dinero. Pero, por favor, un segundo de silencio para apreciar mi look para venir a las tiendas de lujo. Ahí al fondo está Louis Vuitton, lo puedo ver. Gucci está justo al lado. Pretty ballerinas. Pero, a gastar dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Resulta que estaba yendo al lado equivocado, por allá. Michael, Kate Spade. Ahí está Gucci. Eso. No sé si me dejen grabar dentro de la tienda, la verdad. Hasta parece que todavía está cerrada. Pero, vamos a ver, vamos a entrar. Vamos a ver, sí. Sí, sí, quiero comprarme el cinturón. ¿Está abierto? ¡Está abierto! ¡Oh, por Dios! No encontré la correa que quería y efectivamente no me dejaron grabar. Pero, igual grabé algunas tomas escondidas con mi celular para mostrarles. Di vueltas por la tienda y me enamoré perdidamente de esta cartera roja. ¡La amo! Bueno, me enamoré de su última cartera roja. No saben, estuve así. Así de decir, ya fue todo. Me la compro, por ahí lo trabajó duro. Un montón de ahorros. Pero, ¿saben qué? No, no, no. O sea, después está vacía. Es que estaba así. Es que no es mi realidad. Incluso con la baja de impuestos eran como 1.800 dólares por una cartera. O sea, que es como 7.000 soles. ¿Saben la cantidad de plata que es? Eso es un montón de plata. Y yo estoy por mudarme a mi nuevo depa. Estoy por casarme. No, es que no saben que he estado así y ahorita me siento... Hay un vacío en mi corazón porque realmente amé la cartera. Me pareció bellísima. Y no saben cómo me visualicé. Me veía en fotos ya usando la cartera como que ¡fua! 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 Pero desafortunadamente no, pues. Esa plata debería usarla en realidad para algo más. Y gastar todos esa cantidad de plata en una sola cosa, ahorita al menos para mí, no creo que sea la mejor opción. Así que nada, he tenido que ser fuerte. Y hoy no fue el día. Pero bueno, la verdad que con estas fachas y todo, no saben... Miren, hasta tengo el bolso así. Fachas demasiado playeras y súper roots. Pero el señor Luciano me atendió como si yo entrara vestida de pieza a cabeza de Gucci. Como si tuviera una corona en la cabeza. Me atendió lindísimo. Se me acercaba, me preguntó si quería algo, si lo podía ayudar. Me ofrecía este color, me ofrecía tal otro. Me dijo, ¡ay, mire este anillo también! O sea, en ningún momento he sentido ningún tipo de prejuicio por estar usando esto que, digamos, no es muy... No es muy fancy, ¿no? Así que me ha gustado porque cuando yo he visto este tipo de videos en internet... Por ejemplo, he visto que María le ha hecho un montón de estos videos. Habían algunas personas que, digamos, trabajaban en la tienda. Y solo por ver a alguien vestido de alguna manera en particular decían, ¡ay, él no va a comprar nada para que me vaya a molestar en ayudarlo! Y el señor ha sido de los más servicial, de los más atentos, de los más amables. Así que, no, realmente una experiencia bonita. Porque nunca, o sea, había entrado a Gucci y había hecho tantas preguntas. Y había estado tan cerca de comprarme algo. Pero bueno, la séptima no es la vencida. Todavía no es mi realidad. Yo quería un cinturón. Pero como les dije, ese que yo quería no había. Que es lo que sí hubiera podido pagar. Así que, caballeros, si no es lo que quiero, ¿para qué voy a hacer por las puras? Así que, fue. Pero bueno, nada, eso. Eso ha sido el video. Así que, me da pena. Pero sé que ha sido la lección correcta no comprarla. Si alguna vez tú también estás en esa duda entre si quieres comprar algo que de verdad quieres o no, piensa muy bien tus prioridades. Y yo creo que ahorita mi prioridad está en mi departamento y en mi matrimonio. Así que así será. Y quizás algún día cuando pueda hacer más platita, esa sea más mi realidad. Y puedo entrar a Gucci tranquila y comprarme algo. Pero hoy desafortunadamente, ese no es el día. Espero les haya gustado hoy, güey, el video. Lo siento mucho si no pude grabar mucho porque no estaba permitido grabar adentro, como sabía. Así que, bueno, nada. Lo que pude robar ahí un poquitito se los mostré. Y espero que les haya gustado el buen video. Dejad un like al video si te gustó. Y también no te olvides de suscribirte al canal haciendo click ahí bajito donde dice suscríbete. Ya nos vemos en el siguiente, mis babies. Los amo con el gusto y con pasión. Y hasta el próximo video. Bye. You want to go to Sarah? No. I want to go to... Souvenirs. Oh, okay.